El alto costo de vida en Centroamérica sigue en alza con una inflación que podría cerrar este 2022, hasta un 8,7% al combinar el efecto acumulado del fenómeno global que comenzó a mediados del año pasado y la crisis desatada por la invasión de Rusia contra Ucrania, que ha disparado los precios de hidrocarburo y otros bienes. Un informe presentado en días recientes por el Consejo Monetario Centroamericano proyecta que además de la inflación, la recuperación económica a los niveles esperados para este año no podrían cumplirse en concordancia con las proyecciones hechas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La inflación en la región toca los picos más altos de las últimas décadas, al registrarse hasta febrero, un promedio de 5,8% para los países del Istmo y algunos con mayores porcentajes, sostiene el informe. La subida de precios del petróleo y sus derivados, el aumento del costo de materias primas, son los catalizadores para la subida escalonada que se proyecta este año. El economista salvadoreño Carlos Acevedo, exfuncionario del Banco Mundial en Washington, comentó a la voz de América que no hay duda que la curva de inflación seguirá en ascenso durante los próximos meses, a la expectativa que la situación en Ucrania se resuelva pronto. La mitad de las economías del mundo podían entrar o iban a entrar en esta inflación también, que es esa combinación de lo peor de los dos mundos, de un mundo con inflación y un mundo con desempleo, que no se veía desde hace 40 años, no se veía un escenario de esta inflación. Entonces me imagino que dentro de los países que según el Banco Mundial van a entrar o pueden entrar en esta inflación estarían centroamericanos y luego la inflación efectivamente va a seguir subiendo por algunos meses. Yo esperaría que la Ucrania se resuelva, digamos, relativamente pronto y eso creo que va a ayudar a una vuelta a la normalidad en términos de las cadenas globales de suministro y quizá ya al final del año ya terminaríamos con una inflación más, digamos, como la que tenemos ahorita. Yo creo que va a subir, va a seguir subiendo y luego hacia final del año si se resuelve lo de Ucrania. El Consejo Monetario Centroamericano considera que los países de la región han tomado decisiones coherentes de política económica. No obstante, los factores externos siguen generando una presión inflacionaria persistente. Para Noticias 12, Luisa Centeno.